antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que quede con él le estaré eternamente agradecido vamos con las informaciones que tenemos sobre el vecino país porque hay mucho que comentar miren ya ustedes saben que se liberó una cárcel de la cual salieron más de 3600 reclusos de alta peligrosidad eso es lo primero lo segundo es que ustedes saben que hay un tema ahí con con barbecue y el tiroteo en el aeropuerto pero ese tiroteo no fue al azar tiene una razón de ser en la frontera ahora mismo aunque hay un clima de caos controlado hay tensión y hay fílmicas de gente amotinándose allí queriendo utilizar como pretexto el comercio binacional para cruzar de este lado no ahora yo voy a responder directamente la pregunta que desató la nueva ola de caos y violencia en el país vecino en donde tenemos a una figura fulgurante una figura hegemónica protagónica que es la que ha ocupado ese sitial en los últimos tres años me refiero a jimmy cherisier barbecue voy a responder la pregunta de forma categórica porque la nueva ola de hiper violencia en haití que desató aquello en ese país muy simple señores y yo lo dije desde el momento mismo a otra cosa importante ariel henry no está en haití ariel henry está en kenia ariel henry se fue para kenia eso los medios occidentales no se han preocupado por difundirlo pero hay que ir a haití hay que hacer unas cuantas llamadas tengo amigos reporteros del vecino país que me pasan información tengo empresarios dominicanos de este lado gente joven que gana buen dinero en haití que está de este lado y todos me confirman que ariel henry está en kenia y de eso vamos a hablar un poco más adelante pero que propició este caos en el vecino país señores la presencia de guy philip no porque él de manera directa tomase las armas en su mano sino por el simple hecho de que dos gallos no caben en un mismo gallinero en el momento mismo que guy philip llega al vecino país de haití y se le comienza a dar cobertura mediática en el momento que los medios occidentales se hacen eco de la presencia de guy philip en haití fui modestia aparte o con ella incluida el primero que dijo eso va a traer serios problemas y los va a traer nada más y nada menos que con barbecue porque no es verdad que barbecue se va a quedar de brazos cruzados mientras ve que un recién llegado le roba el spotlight le roba el foco de la atención mediática y yo voy a ser más directo más concreto aún la violencia que se está viviendo en haití ahora mismo ni siquiera tiene una finalidad política aunque el propio barbecue hable de derrocar ariel henry y aunque eso termine siendo la consecuencia la única razón por la cual él desató esa ola de violencia es simplemente para enviar un mensaje en haití y a toda la comunidad internacional aquí el que sabe soy yo aquí el que tiene el monopolio de la fuerza soy yo jimmy cherisier barbecue ningún guy philip si yo quiero ahora mismo puedo hacer que ariel henry salte del cargo y lo logró porque si la narrativa es que él está en revuelta pidiendo el derrocamiento o la salida del poder de ariel henry aunque detrás lo que hay es el interés de que en haití y y en el resto del mundo se sepa que quien tiene el poder es él y no guy philip si ariel henry al final se va del país qué es lo que va a pasar bueno lo que va a pasar es que va a quedar demostrado que jimmy cherisier barbecue es el elemento más importante de haití y eso es lo que él quiere oigan bien eso es lo que él quiere detrás de una ola de violencia que no sólo agita a un país que trata de ser una nación y que pone en peligro la estabilidad del país vecino en este caso república dominicana y que al mismo tiempo preocupa en la onu lo que hay es un tema de ego así como de este lado danilo y leonel echaron por la borda el triunfo del pld por su problema de ego de aquel lado tenemos a un jimmy cherisier barbecue que no resistió que durante un par de semanas guy philip le robase la atención y cuál fue entonces la resolución de barbecue simple qué es lo que tengo que hacer tengo que prenderle fuego a un aeropuerto tengo que lanzarle tiros a los aviones tengo que liberar la prisión más peligrosa de haití pues yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer para que en este país todo el mundo recuerde quién es que tiene el máximo poder de la violencia yo jimmy cherisier barbecue y por eso estamos viendo incluso esas fílmicas que da la impresión de que barbecue contrató algún director de cine experto en películas de acción mezclada con suspenso porque oígame usted sabe lo que es agarrar a barbecue en primer plano y ponerlo hablando con una metralleta y luego ampliar la cámara para que se vea detrás de él el desorden el fuego autos prendidos gente corriendo y él en el medio como si no está pasando nada o el otro vídeo en donde está barbecue hablando por un por un mano a distancia que uno no sabe lo que está diciendo pero no imaginan que algo así como que afirmativo afirmativo quemaste ya la embajada tal cosa afirmativo señor perfecto vamos ahora con con la el consulado de tal país etcétera en fin todo proyectando meticulosamente a un barbecue que tiene el poder en sus manos en esas fílmicas en donde se ve a barbecue como el señor del caos no hay lugar alguno para un anacoluto no lo hay todo está debidamente bien filmado y a mí eso más que preocuparme me despierta suspicacia algo como que está pasando aquí esta fílmica aparentemente de redes sociales grabada desde un celular comunica algo tan certero que es imposible verlo como algo espontáneo alguien y yo no sé quién debo decirlo pero alguien está detrás de vender a barbecue como una figura de poder no estoy negando que lo sea entiendo que lo es pero esa esa fílmica de él en un auto hablando en un mando a distancia o esa otra fílmica de él en primer plano en donde la cámara luego se amplía y se ve el caos detrás eso es algo épico señores el señor del caos es así como tenemos que ponerle a barbecue el señor del caos pero para mí ese caos era previsible quizás no imaginé semejante magnitud pero cuando vi a Guy Philippe me dije no barbecue va a tronar porque no es verdad que barbecue se va a quedar de brazos cruzados viendo como Guy Philippe le roba el estrellato ahora hay que ver con qué rayos responde Guy Philippe qué va a hacer Guy Philippe para para retomar para que la el el foco no de los demás se posee sobre él cómo Guy Philippe va a superar este tiroteo en un aeropuerto cómo Guy Philippe va a superar esta prisión en llamas de barbecue escenas hasta ahora insólitas inéditas que acaba de protagonizar barbecue cómo él va a superar eso y sólo supera yo me preocupo de verdad porque eso sería sumarle más caos al caos entonces mandar a Guy Philippe para Haití estando barbecue libre la ecuación más bien el resultado de esa ecuación de juntar a esas dos variables en el mismo espacio tiempo era ese que usted está viendo hoy y Ariel Henry dónde está está en Kenia señores si eso no es el equivalente a una auto expulsión entonces dígame dígame usted qué es porque yo no sé Ariel Henry está en Kenia Ariel Henry soltó haití en banda y ahora mientras la ONU arma su fuerza de ocupación tocando puertas de país en país tenemos a un barbecue haciendo lo que le da su bendita gana en ese país lo último que le falta a barbecue porque ya le hicieron un documental si así como usted lo oye a barbecue una Al Jazeera me parece que le hizo un documental lo último que le falta a barbecue es filmar filmar una película así hemos llegado a la parte final de este capítulo suscríbete activa la campanita en pie para el próximo lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5 55 a 6 de la tarde y y CC por Antarctica Films Argentina